No me olvides, por el Maestro Ascendido el Morsha. Oh presencia querida, no me olvides, que la luz interior se manifieste libre. Tu hermosa llama, resplandor tripartito, traerá el gran deleite del consuelo divino. Yo no te olvido, mi Dios Salvador. Te llamo y ayuda te pido, Señor. Libérame ahora de todo temor. Tu mano está cerca de mí hasta el final. Así en tu presencia me siento al rezar. Mi canto se eleva hasta ti con amor. No me olvides, sonrisa encantadora. Conmigo estás ahora y en todo momento. Mis días y noches son siempre perfectos. De alabanzas mi corazón alegre rebosa. A ti me dirijo, yo soy, no me olvides. No me olvides para que exclame, yo soy libre. No me olvides para que vea tu luz. No me olvides para que sea tu amor. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre.